Además de ser precuelas o remakes, ¿qué tienen en común todas estas películas? Aunque no lo creas, son musicales. No lo sabías, no te preocupes, absolutamente nadie sabe que realmente son musicales. La precuela de The Hunger Games, la balada de pájaros, cantores y serpientes, aunque en el título dice balada, y si leíste el libro, ves que vienen canciones, no esperas que haya tanta música ya cuando estás viendo la película. En el momento, a mí sí me sacó de onda, pero lo dije, ah, sí, hace sentido por el nombre de la película, etc. Y lo mismo que les había contado ya en el video de Mean Girls, que sí es un remake, pero está basado en el musical de Broadway, entonces realmente es un musical, pero tampoco los culpo porque en el trailer no dice en ningún momento que es musical. Y ni hablemos de Wonka o Color Purple. Ahora, ¿por qué en los trailers o en los anuncios, por qué no dicen que son musicales? ¿Por qué te enteras que son musical hasta que alguien te lo dice o que literalmente estás viendo la película y se ponen a cantar? Aquí les va. Los estudios no tienen ideas nuevas, entonces están haciendo remakes, precuelas, secuelas, porque ya no saben ni qué inventarse. Por eso tenemos remakes o precuelas, ¿no? Pero al mismo tiempo, como dicen, bueno, hay que hacerlo un poquito diferente para que no se vea como que es igual, vamos a hacerlo musical. Pero al mismo tiempo dicen, la gente usualmente no es fan de los musicales, a menos que seas fan de los musicales, entonces mejor no vamos a decirles para que sí vayan a verla. Entonces, pues las están promocionando, pero al momento de ir a ver la película muchos se quedan de que, ¿por qué están cantando? Pero al mismo tiempo, los fans de los musicales de Broadway o de donde sea no se están enterando que es una adaptación del musical, entonces tal vez no les llama tanto la atención ir a ver la película porque no saben que es un musical a pesar de que ellos son fans de los musicales. Básicamente es eso, o sea, los estudios como parte de marketing quieren decir que son precuelas o remakes diferentes, pero al mismo tiempo no quieren decir lo que los hace diferentes. Y luego pasa que estás viendo la película y se ponen a cantar y si no eres fan de los musicales vas a decir, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy sentado aquí? ¿Qué está pasando? Como a mucha gente le pasó con la balada de pájaros cantores, como tal vez le pase a mucha gente que no ha visto mi video de Mean Girls y como probablemente en unos días le pase a la gente que está viendo a Timothy cantando. Y por ejemplo, hablando de Wonka en específico, sabemos, o sea, con las películas pasadas sabemos que hay música, pero como en el trailer no nos dicen que hay absolutamente ninguna canción, no lo sabemos, no sabemos que este es un musical. Así que sobre aviso, no hay engaño para que no se hagan los sorprendidos cuando estén viendo la película y se pongan a cantar y bailar.